Bienvenidos a nuestro proyecto final del Club Aptitude. ¡Yay! En esta oportunidad les mostraré nuestro mundo. ¡Acompáñenme! Al inicio tenemos una caseta con el guardia de seguridad y entramos a la mano derecha de nuestra biblioteca donde habrá un laberinto. El asistente nos dará algunas indicaciones para resolver el laberinto y entonces continuamos. Esto no es algo tan sencillo, pero con práctica hemos podido hacerlo más rápido. Bueno, podemos ver acá un pequeño ejercicio matemático que ya está resuelto, así que continuamos. Bueno, acá el asistente nos dice que tenemos que hacer un poquito de parkour para pasar los siguientes niveles, así que... ¡Wow! Es bastante. Después de pasar el parkour, vamos a pasar esta lava y llegamos al final, donde un ayudante nos va a decir dónde se encuentra nuestro premio. Y ¡Wow! Diamantes. Genial. Entonces, continuamos con el paseo. Esta es la biblioteca donde podrás reunirte con tus amigos en algún momento sin necesitar repasar algún tema o algún curso que te está yendo mal. Entonces, hay bastantes libros donde puedes reunirte y prestarte... También tenemos un pasillo subterráneo donde encuentras más libros. Entonces, ahora vamos a la torre. Esta es nuestra pequeña placita. Tenemos cafeterías y algunos asientos que te puedes encontrar con tus amigos para poder conversar, dialogar o pasar el tiempo mientras aún empiece clase. Esta es secretaría donde puedes resolver tus dudas si tienes algún problema o algún asistente. Entonces, continuamos con el segundo nivel. ¿Dónde tenemos otro laberinto? Ahí nos van a dar algunas indicaciones. Y bueno, en este laberinto, mientras lo vamos resolviendo, se los explico. Tenemos que encontrar un cofre que tiene palancas que nos van a ayudar a salir de este laberinto porque sin las palancas no puedes abrir las puertas. Entonces, agarras dos palancas. Bueno, en este caso agarramos muchas. Agarras dos palancas y nos vamos... Bueno, seguimos buscando el camino y llegamos a la puerta. Ponemos la palanca en la puerta para poder salir. Ahora, en el tercer piso, tenemos el delegado que nos quiere decir algo. A ver. Dice, ya casi termina todo. Solo debes encontrar la habitación que contenga el cofre con tu calificación correcta. ¿Cuerda? Entonces, podemos ver estas habitaciones que tienen diferentes cuadros. Un pasaje escondido. Por ejemplo, este de acá. Entramos y vemos un cofre donde cuenta con un libro que dice calificaciones. Al momento de abrirlo dice, oh, cofre equivocado, siguiente en tanto. Entonces, cada habitación tiene un cofre así, con un libro, así nos indica si son las calificaciones. Entonces, nos dirigimos a la habitación que sí tiene nuestras calificaciones para ver si pasamos o no pasamos el ciclo. A ver. Dice. Estimado alumno, me es grato decirle que sus calificaciones fueron excelentes durante todo el ciclo. Espero siga así. Y su calificación es aprobada. Genial, hemos pasado el ciclo. Entonces, nos podemos ir de vacaciones. Y con esto, conmigo a todo. A ver, el maestro final nos dice felicidades por aprobar el ciclo. Te deseo unas felices vacaciones y espero verte el próximo ciclo. Postdata. Para salir del edificio, debes creer en ti y saltar. Sí, saltar. Entonces, bueno, saltaremos como dice el profesor y tenemos acá un pequeño trampolín de slime. Y bueno, eso es todo por el video de ahora. Me ha gustado, estoy muy feliz de haberles mostrado todo. Y adiós, hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima. Adiós. Gracias.